Tele y reportaje. El auditorio tiene dudas, tiene preguntas sobre este tema que hemos abordado esta mañana con José Antonio de la Vega. José Alfredo Jiménez en Twitter pregunta, Emanuel, quiero preguntarle a de la Vega, en el caso de los usuarios de CFE que vamos al corriente con nuestros pagos, tenemos que firmar el convenio para beneficiarnos de la tarifa 1F. No, no, ellos tienen su contrato regular, no tienen que hacer absolutamente ningún trámite. Los que no tienen adeudo, se van a beneficiar de la tarifa en automático a partir de la firma del convenio que tentativamente será la semana. El trámite es para quienes tienen adeudos. Para los que tienen adeudos, que no tienen contratos actualizados, es un tema normal de regularización de su situación jurídica frente a la comisión. Luis Enrique Pérez Cruz, pide José Antonio, te comuniques con él, da su número telefónico, no me dice el motivo. José Antonio Marín González te pregunta si es necesario presentarse en las oficinas de CFE, quienes estén al corriente del pago, lo acabas de responder, no es necesario. Ana Moreno Castro dice sobre la entrevista que agradece a José Antonio de la Vega y al gobernador que en concordancia pudieron realizarlo de la tarifa eléctrica. La licenciada Ana Claudia García Vázquez felicita al gobernador por este tema de CFE y a de la vega que están trabajando de la mano para resolver este problema. El licenciado Jorge Álvarez Alejandro felicita a José Antonio de la vega por la labor que desempeña en la Secretaría de Energía del Estado. Soledad Santos Rodríguez te dice José Antonio que tiene una deuda de doce mil pesos de junio del dos mil dieciocho a la fecha que empezó a acumular la deuda debido a que le alteraron el cobro de luz ya que antes pagaba en sus recibos ochocientos pesos y a partir de esa fecha le llegaron de dos mil pesos. Se ha pagado ocho cientos y de pronto se le dispara a dos mil pesos. Le pregunta a José Antonio de la vega si ella entra en este beneficio. Si entra en ese beneficio y lo lo digo para que si hay muchas preguntas en ese sentido todos los que tengan algún tipo de adeudo con la Comisión Federal de Electricidad a partir de la firma del convenio que pasen a regularizar su contrato y empiecen a pagar en automático tienen condonado su adeudo. Es el caso de esta señora. Pedro Celestino Sánchez Becerra te felicita por este logro de borrón y cuenta nueva. Tomás Rodríguez Villegas socios de UTP Can te saluda y felicita por lo de CFE. María Cruz García también José Antonio te felicita por el resultado de lo de CFE Irma León Ramón de la colonia Infonavit en el mismo tenor. Se encuentra aquí Luciano Gómez es persona con discapacidad te solicita a ti a Raúl Ojeda le echen la mano con unos medicamentos aquí los. Ya le decimos a Raúl Ojeda no te preocupes. Aquí está te espera la salida. Luciano con mucho gusto. Miguel Correa Pérez pregunta hasta qué fecha aplica el borrón y cuenta nueva y qué documentos se necesitan para recontratar el servicio. Ya decías tú al respecto a partir de la firma. Inician 180 días es el plazo de para la regularización y recordemos que los que lo hagan durante el primer mes pues no van a tener que pagar ningún adeudo ya. Los que pretendan llevárselo a dos o tres meses para ir a regularizarse acumularán el nuevo de deuda a partir de la firma del convenio. Claro. Lo ideal es el primer mes acudir a hacer este trámite. De inmediato. El primer mes. Rosa Patricia García Oxte de la Ranchería Tierras Peleadas de Jalpa pregunta por qué el personal de ese fe no paga por el servicio de luz. Sus casas están climatizadas, permanecen con luces encendidas. Tengo entendido que esto fue un beneficio sindical que se tiene y bueno. Desconozco el detalle como sé que en algunos casos le dan descuentos a los de la comisión pero desconozco el detalle. Isidra Asencio Ruiz pregunta si habrá reembolso para las personas que han pagado puntualmente sus recibos de los. Pregunta que muchos se hacen. No. Yo he cumplido, ¿qué beneficio tengo? Bueno, ese como bien tú dices, es una, es un tema, el beneficio para todos los usuarios del servicio doméstico que hayan cumplido no hayan pagado, es precisamente el tema de la tarifa preferencial. Que se logra por este movimiento. Ese es el tema. El otro tema, lo hemos comentado Emanuel, tuvo causas sociales, tuvo causas políticas y realmente el grueso de los deudores de la resistencia civil Emanuel, y no negamos que hay algunos vivales que se montaron de eso, pero el grueso de la población es gente de las comunidades rurales muy pobre que no tenía para pagar la luz. Entonces, hoy en día hay otras condiciones, hay una nueva tarifa, se fue acumulando un adeudo que se volvió impagable para muchos, y lo que buscó el gobernador del estado, el presidente de la república, y la comisión federal de electricidad, es poner fin a esta situación, dar los elementos para que la gente se regularice, y todos paguemos la luz, y todos seamos beneficiados del nuevo esquema. Juan Carlos Molina Plasencia te pregunta, ¿cuánto tiempo durará la tarifa preferencial? Si será permanente solo por el sexenio, ya hablabas tú al respecto, se tiene que actualizar. Todos los años, la Conagua hace este estudio, y el gobernador ha instruido a la UJAD para que complemente este estudio, y aportemos los elementos a la Conagua, y a la CFE, para que nos puedan mantener la tarifa de manera permanente. Es correcto. En redes sociales, Julio César Macario Rodríguez, dice, Manuel, para quienes quieran deslindarse el servicio de energía con CFE, y equipar su casa con equipo de energía solar, ¿qué hay sobre eso? La CDNER brinda asistencia para personas, grupo, empresas que ya no quieren pagar luz, y la CDNER, ¿qué programa tiene para las zonas conflictivas que no pagarán la energía? Bueno, sobre este tema de la energía solar, tu secretaría, ¿tiene que ver? Tiene todo que ver, efectivamente, estamos nosotros muy en contacto con la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Recientemente, en el foro para la, el Plan Estatal de Desarrollo, Manuel, vino un, el responsable del área de energías renovables de las, de la CENER Federal, y él nos explicaba de un programa muy agresivo que tiene el gobierno federal para la construcción de celdas solares fotovoltaicas, que se van a hacer con empresas de manera masiva, a un costo muy por debajo del que actualmente se vende comercialmente. Entonces, el tema de las energías limpias es un tema que tiene en la agenda el gobierno federal, el gobierno del estado, por eso el gobernador planteó la creación de la Secretaría para el Desarrollo Energético, y se va a impulsar mucho porque recordemos, Emanuel, que dentro de 50 años a lo mejor ya no va a haber combustibles fósiles, entonces necesitamos aprovechar todas estas energías, que si quieres platicaremos al detalle. Eso te va a decir nada más rápidamente para los interesados como Julio César Macario, ¿a dónde tienen que acudir? Bueno, hay un programa de la propia Comisión Federal de Electricidad, recordemos que ahorita tú puedes tener fotoceldas solares y te conectas con un convenio a la Comisión Federal de Electricidad, y ellos te dan toda la asesoría, te brindan inclusive hasta un financiamiento, entiendo, del FIDE, de esa manera tú puedes tener un consumo y producir tu propia electricidad, se la entregas a la comisión y al final te hacen un saldo en tu recibo, cuánto consumiste, cuánto aportaste y pagas la diferencia, eso es lo que está haciendo muchísima gente para los grandes consumidores que se puedan beneficiar de la energía solar. Santiago González Arias dice, ojalá y en verdad la CFE mejore la infraestructura eléctrica, en la comunidad de la ranchería Huimango todos pagan su recibo y aún así la CFE no acude cuando haya apagones o cuando se quema el transformador. María Luisa Rivero Pacheco solicita audiencia a José Antonio de la Vega, deja un número telefónico, Carmencita López Ramos pregunta a José Antonio de la Vega si el convenio que se firmará con CFE después no quieran cobrar con este la deuda anterior o después aumenten el costo de la luz y se tenga que pagar porque ya se firmó, sugiere publiquen en los medios el contrato para que lo pueda leer los ciudadanos tranquilamente antes de firmar cualquier cosa. El convenio una vez firmado, Emanuel, es un instrumento público que se puede solicitar inclusive por la vía de transparencia y en el convenio queda claro que una vez que la gente firme su nuevo contrato y entre en la regularidad de sus pagos, la condonación se hace efectiva en los propios términos del convenio. Marita Ruiz García pregunta a José Antonio de la Vega si se va a firmar el contrato con CFE o con una compañía particular porque últimamente los que pasan por las casas según de la comisión son de una compañía particular y pregunta cuándo se empezará a acudir a firmar el convenio, bueno la próxima semana se firma, inmediatamente tienen 180 días para acudir, lo ideal es hacerlo en los primeros días. De inmediato y el convenio es con la comisión de electricidad, la contratación, todo lo hace directamente la comisión. Juan José Pérez García sugiere que coloquen de nuevo los medidores blancos y que quiten los digitales ya que los digitales están controlados por CFE y cobran lo que ellos quieran. María Juliana Olán González dice que ella está al día en sus pagos con CFE y en un apagón se quemó su refrigerador, en este caso la CFE le puede responder por el daño porque fue ocasionado por ellos, pregunta. Bueno, yo creo que si hay elementos de demostrar a la CFE, hay un área de que atiende todos este tipo de reclamaciones en la comisión y sé de casos, yo he sabido de casos que sí le han respondido a la gente cuando se demuestra que hubo una alza de voltaje generalizada y que fueron afectados diversos usuarios, pero es un tema que tienen que acudir directamente a la Comisión Federal de Electricidad. Irma Hernández Pérez pregunta, José Antonio Lavega, el borrón y cuenta nueva aplica para todos o solo para quienes están en resistencia civil, ya dijo que para todos, ¿no? El borrón y cuenta nueva pues aplica para los que están en resistencia civil, que es lo que no pagaban, o sea, los que están pagando normalmente, pues no aplica porque esos no tienen adeudo. ¿Cómo van a tomar la lectura por el servicio a quienes les quitaron el medidor? Pregunta. Bueno, hay borrón y cuenta nueva y se va a poner un nuevo medidor a partir del nuevo contrato y se va a fijar el nuevo consumo que tengan las personas. Isidro Tosca Carrasco pregunta, ¿qué beneficios tendrá quienes pagaron puntualmente por el servicio de luz? Ya decías, la nueva tarifa. La nueva tarifa que sin duda va a beneficiar a todos los sectores en general. Evidentemente, mientras más consumo tengas, más te beneficia la tarifa, ¿no? Y poníamos el ejemplo hace rato que los rangos de ahorro pueden ir desde un 20% hasta un 35% de ahorro con la nueva tarifa 1F. Elia Cuevas Tejeda pregunta, ¿a partir de cuándo se va a pagar por el servicio de luz? También pregunta, ¿en qué otros lugares se puede pagar por el servicio aparte de CFE? Bueno, ya se hablaba de estos temas, ¿no? Bueno, la... Se va a echar a andar todo un mecanismo para que puedan... Y la CFE tiene unos distribuidores de donde se paga, unos cajeros donde la gente acude a pagar en electrónico, inclusive con la comunidad de muchos del auto y tiene unas diversas opciones para que la gente pueda regularizar sus pagos. Entiendo que en su momento CFE, una vez firmado, va a decir con precisión todos los lugares a donde va a poder acudir la gente para resolver este tema de resistencia civil, ponerse... La campaña de comunicación social que va a hacer la CFE en coordinación con el gobierno del estado va a explicar todos los detalles para que no haya ninguna duda de todo esto que hoy acabamos de comentar de manera más general, la campaña va a puntualizar los detalles, pero evidentemente una vez que la gente acuda, debe de tener la seguridad de Manuel de que los que están con adeudos con la comisión parten de cero a partir de su nuevo contrato y empiezan a pagar con la nueva tarifa preferencial. Gustavo Castillo González dice que alquila una vivienda, tiene adeudo con CFE, pero el contrato está a nombre de la dueña de la casa. Pregunta, ¿qué puede hacer para estar dentro del borrón y cuenta nueva y cambiar el contrato a su nombre? Bueno, si la dueña de la casa está de acuerdo que lo puedan cambiar a su nombre, inclusive hasta para cuestiones de deducciones fiscales, la comisión no tiene ningún problema porque hay gente que renta la casa y que tanto la renta como el consumo de luz, de agua, los hacen deducibles porque es para una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay ningún problema, lo que la comisión le interesa es que quien usa, hace uso del servicio, pueda tener a su nombre el contrato y se regularice. ¿Qué será lo más conveniente en estos casos? Que sea un medidor prepago, esto es para que si rentas, pues cada quien pague. Es pospago. Pospago. Se llama pospago, sí, o sea, tú. ¿No lo tienes que pagar antes? No, 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 o sea, tú haces tu consumo y tú vas y pagas tu consumo por mes, porque el del contrato es un contrato bimestral, entonces ese se acumula, pero a mucha gente le resulta mejor, y así funciona en algunas otras partes, pagarlo por mes. ¿Y puedes ir abonando? Porque es menos. Sí, tú haces un abono de pospago y queda en tu. Queda un saldo a favor, digamos. Queda un saldo y vas abonándole cada mes y no se te acumula de dos meses, es que hay mucha gente que prefiere hacerlo así. Son facilidades que va a dar la comisión al respecto. Cada quien va a decidir cómo lo quiere. Es correcto. La señora Concepción Pulido Loyo pregunta si quienes no tienen adeudo con CFE también tienen que ir a recontratar el servicio. No, no. No, no, no. Los que están regularmente no tienen que hacer nada más que beneficiarse de la nueva tarifa que ha gestionado el gobernador. Carlos Aguilar Pérez dice que alquila una casa desde hace año y medio, se quedó sin trabajo y se retrasó en el pago de la luz, debe cuatro mil pesos, no está en resistencia civil, él también entra en el borrón. Sí, 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 se le condona. Aquel que tenga un adeudo, se condona. Va y regulariza en el momento en la comisión para que empiece a pagar a partir de la firma el convenio. Candelario Antonio Félix de San Carlos Macuspana dice que hace siete años personal de CFE se llevó su medidor y él de todas las casas de la zona. También pagaba trescientos pesos por el servicio, dos meses después le llegó recibo por siete mil pesos. Se integró a la resistencia civil, ya no tiene documentación alguna. Pregunta qué va a hacer para estar dentro del borrón. Ir a la comisión para que haga nuevo contrato, va a haber una serie de requisitos como son, por ejemplo, que tienen que acreditar el domicilio, el comprobante de domicilio, su CURP, su credencial de elector, etcétera, que acredite que, pues, es el titular del inmueble, el propietario, o un contrato de arrendamiento donde él está como usuario de ese, de esa casa, para poder hacer el contrato. Son las nueve treinta y uno, ya tenemos que irnos a una pausa, José Antonio, se nos quedan algunas otras llamadas, yo te las entrego, tienen números telefónicos por si quieren responderles a estas personas. Agradezco mucho tu presencia y por supuesto estaremos muy, muy atentos de lo que suceda en próximos días con este convenio, con este acuerdo con CFE. Sí, Emanuel, decir, finalmente, primero agradecerte mucho la oportunidad que nos das para aclarar estos temas ante la opinión pública, ante el amplio auditorio de telereportaje, pero decir, Emanuel, que nosotros consideramos, y así lo ha externado el gobernador del estado, que es la gran oportunidad que tenemos para dentro de muchos otros problemas que se tienen que resolver en el estado y que el gobernador está empeñado en avanzar en muchos de los temas, este tema añejo, que ha venido generando distorsiones, que ha venido generando problemas en las comunidades sociales, que inclusive hay vivales que se aprovechan de las coyunturas para utilizarlo como banderas electorales o políticas, es la gran oportunidad de terminar con todo eso. El gobernador lo ha dicho claramente, queremos un estado donde se preserve la legalidad, donde haya un estado de derecho que se respete, y eso es uno de los temas en los que ha abonado el gobernador. Por eso también debemos acreditar la voluntad del presidente de la república. Hay quien ha criticado eso, pero la realidad de las cosas, Emanuel, es que es una deuda impagable. Las condiciones sociales de todas esas gentes de las comunidades no les permiten pagar esa deuda. Y lo que la comisión busca es no seguir con ese problema de manera indeterminada. Esto podría durar 20, 30 años más, y entonces las comunidades no van a seguir teniendo las ventajas. Mira, por ejemplo, lo digo de manera muy rápida, hay empresas que se han querido poner en algunos municipios, pero hay problemas de voltaje, y lo sabe la comisión, entonces deciden no ir a poner esa empresa, ese negocio, esa tienda de servicios, porque no les garantizan el voltaje, y ya saben que van a tener problemas. La infraestructura eléctrica. El gran compromiso que se deriva de este convenio, además de resolver el tema del adeudo, y el tema de la tarifa, que es un largo reclamo de los ciudadanos tabasqueños en general, el gran problema que se resuelve es precisamente el que la comisión va a invertir en infraestructura eléctrica, ampliar las redes eléctricas, darles mantenimiento, cambiar transformadores. Eso es lo que la gente debe aquilatar, Emanuel, el esfuerzo que hace el gobernador, la Comisión Federal de Electricidad, de alguna manera, para resolver un viejo problema, y que todos podamos tener mejores condiciones de vida, porque lo sabemos, el servicio de energía eléctrica genera condiciones de vida más favorables para todos. La gente que no tiene luz eléctrica, pues no tiene un refrigerador, no tienen un horno de microondas, no tienen servicios que hoy son, no lujos, sino son necesidades de nuestras comunidades. Y obviamente, decía alguno de los líderes que mencionaste ahorita, que hay una cultura del no pago y que la gente ya se acostumbró a no pagar, y que porque ahora el consumo va a ser más alto porque están acostumbrados a gastar más luz. Sí, pero los que gasten más luz van a tener ahora un beneficio muy importante con la tarifa 1F. Entonces, esa gente va a poder consumir más y va a pagar lo que pagaba antes, precisamente por la diferencia de tarifa. Entonces, yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Sabemos que no va a ser fácil. Ningún gran esfuerzo que se haga, se da de la noche a la mañana, ni es gratuito, ni es una concesión graciosa. Vamos a enfrentar resistencias, sin duda alguna, pero el gobernador está empeñado en resolver este problema, en aprovechar la voluntad que tiene también la Comisión Federal de Electricidad, el clima que ha propiciado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que avancemos en la solución de este problema. Y vamos a dar las facilidades para que todo mundo se regularice. Y finalmente habrá, como en todo, quienes se van a quedar en el rezago, quienes van a seguir insistiendo en que es mejor no pagar que pagar menos o tener mejores condiciones. Y a esos, pues, con todo lo que se tenga que decir, se les va a aplicar el rigor de la ley. El rigor de la ley para que no pague ya después de estas condiciones, del borrón y de la nueva tarifa. 9.36. Gracias, José Antonio de la Vera. Muchas gracias, Emanuel. Un saludo al auditorio. Al regresar, donan al Ayuntamiento de Centro los terrenos en Altozano para el nuevo Palacio Municipal, y revela Evaristo que cinco empresas quieren comprar el terreno donde se ubica actualmente el Palacio Municipal. Quieren poner un centro comercial. Regresamos. X-H-P-T-E. X-H-P-T-E.